¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga! ¡Lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Qué huele, confis! ¡Ya chequee! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues bueno, confis! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay! Yo soy el Xavid Y el día de hoy, chicos, estamos en un nuevo videojuego Que se llama Force of Natori Que, pues bueno, es un juego que está demasiado ligero Cualquiera puede, podría jugar este juego Creo que, si mal no me equivoco, pues alrededor de casi 200 MB O sea que, wey, what the fuck Si tu computadora, si tu maldita máquina no jala este juego Es porque de plano, confis, de plano tu máquina es del año de 1900 ¿Qué te importa, hermano? Así de que, pues bueno, vamos a jugar este videojuego Que la verdad es un juego que me, que no, que prácticamente vi el, vi el trailer Bueno, lo subió otro youtuber, lo subió ahí de esos canales que te recomiendan juegos, etc, etc Entonces dije, bueno, no mames, wey, what the fuck, man Entonces, queridos días, bien he estado pensando Como poder retomar mi canal Y la verdad es que me gustaría poder retomar lo que es mi canal como juegos O, bueno, más bien, estar subiendo gameplays Estar subiendo lo que son gameplays Que, pues bueno, realmente la mayoría pueda jugar Y que, bueno, sean videojuegos que no tengan, que no requieran de bastantes requisitos Ojo chicos, que quede súper claro Que esto no quiere decir que por eso ya no voy a subir juegos de mayores requisitos Como por ejemplo Rainbow Six No sé, lo que es el juego este de Roe Eh, no sé, wey, juegos como lo mejor el Fortnite, wey O juegos, no sé, etc Entonces, pues bueno, básicamente estaré subiendo Y también la mayoría de los juegos estaré subiendo este tipo Para que todos ustedes lo puedan descargar, lo puedan jugar Y que, pues bueno, de alguna manera también puedan pasar, ya sea bien Algunos ratos excelentes y fenomenales Así de que, pues bueno chicos, ya Después de dar todo este pinche fucking sermón Vamos con este juego que es un juego casi bien de mundo abierto, vale Y es así como que de supervivencia, vale, no Entonces, es un juego de supervivencia Lo voy a dejar ya sea bien aquí abajo en la descripción del video Para que lo puedan ir ustedes a descargar Déjenme paso salir, va Entonces, lo pueden dejar, lo pueden descargar aquí abajo En la descripción del video Para que ustedes lo puedan instalar en sus máquinas Lo puedan jugar y pues bueno, ya sobre eso De alguna manera chicos, pues bueno Podamos compartir experiencias juntos Así de que, pues bueno señores Esta es la primera pantalla que nos va a aparecer Aquí están todos los idiomas en los cuales podemos poner Y le vamos a dar aquí donde dice Nuevo juego La verdad es que nada más lo probé alrededor de 2 o 3 minutos Para ver más o menos como de qué se trataba Y dije, ¿sabes qué? Me dieron ganas de grabarlo Y dije, ¿por qué no señores? Vamos a grabarlo Le vamos a dar aquí donde dice Nuevo juego Dice, para generar tu nuevo mundo Por favor, reinicia el juego ¡Nani! Bueno, está bien No hay problema Vamos a salir Y bueno, nos vemos En un momento chicos Vamos a hacer un pequeño corte aquí Para poder No, 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 no Chavi, 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 chavi Ok ¿Para qué tanto desmadre? Vamos a darle aquí donde dice Continuar, ¿vale? Para que vean más o menos Que pues bueno Realmente no llevo mucho avanzado Realmente nada más fue así Como que apareces en el mar Bueno, más bien Apareces en la orilla del mar ¿Vale? Aquí como podemos ver ¿Vale? Entonces apareces aquí De hecho, bueno Apareces tirado Bueno, creo que Creo que Creo que no me puedo tumbar ¿Verdad? Creo que no me puedo tumbar No, no me puedo tumbar Ok Eh, bueno A ver, vamos a ver ¿Se podrá? A ver, vamos a ver Con controles Adelante, atrás, izquierda, derecha Usar, inventario Construir con B Fabricar con C Interactuar con E El mapa con M Este, este del mapa Lo vamos a poner Con la, presiono una tecla Ok Bueno, no se puede Eh, misiones con la Q Tomar todo con Ah, con control derecho Oh, genial, güey Eh, cosechar todo con Alt Ok Y el chat Acceso rápido Vale, vale, vale Ok, perfecto Entonces el mapa Para no estar poniendo la M El mapa le vamos a poner aquí Lo que es el tabulador Para poder Para poder poner Lo que es el mapa Muy bien Entonces, pues bueno Entonces realmente aquí señores Realmente aquí aparecemos Y estamos así como que tumbados Y aparece así como que Ay, güey, no mames ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo, güey? Y de repente te aparecen Un chingo de viejas en frente Ah, jejeje No, no es cierto, compis Pero bueno, estamos en una isla Y tenemos que ir recogiendo Obviamente nos van a ir dando Tutoriales para poder ir Eh, de alguna manera Para poder ir Recolectando cosas Entonces Algo que realmente Pues bueno, me gusta Es de que por ejemplo Supuestamente aquí los cocos Y las bananas Son los que nos van a dar Un poco más de vida Lo cual está súper genial Oh, una liebre Nani ¿Y tú qué pedo? Oh, genial, genial, genial Ok, vale Bueno, conforme vas avanzando Te van a ir dando Lo que son consejos Para poder ir sobreviviendo Lo que yo les quiero mostrar Es esto precisamente ¿Vale? Mira Así como tipo Miyagi-san Si lo recuerdan El Miyagi-san Acá con alguien ¡Órale, perro! Patea la palmera Ah, no, perdón Era chanclotas Van Damme En la película esta De kickboxing Que lo ponían a patear Que lo ponían a patear Lo que eran las palmeras Ahí está Ahí está, señores Vale Lo ponían a patear Lo que eran las palmeras Para que Para que según fortaleciera Lo que eran las patas No mames Me ponen a hacer eso Y yo lo mando a chingar A su madre Pinche viejito Ok Algo que por cierto También les quiero comentar Señores Es de que Ya no voy a decir Tanta grosería Porque posiblemente También Así como que Luego estás viendo Y todo este pedo El video Y de repente Así como que dices WTF ¿Qué estás viendo? Maldito chamaco Y toma la perra Pinche chanclazo Entonces Pues bueno Voy a tratar de decir Las groserías menos posibles ¿Vale? Voy a tratar de decir Las groserías menos posibles Para que no haya Pues problema Alguno ¿Vale? Con X No podemos hacer nada Entonces vamos a cambiar Lo que es la tecla de X Que diga La de control Lo vamos a cambiar por X Para tomar todo lo que Todo lo que vayamos De ahí encontrando Y no tenemos que estar apretando Lo que es el maldito control ¿Vale? Vale Aquí no podemos tomar Absolutamente nada ¿Vale? Ustedes bueno Ya Si lo descargan Y lo llegan a jugar Pues bueno Ya irán ahí viendo Lo que es el tutorial Vale Tenemos aquí Lo que son manzanas Podemos darle puñetados Y podemos darle Pinches patadas aquí A lo que es el Pinche árbol La energía Déjenme les digo Chicos Que la energía Aquí del lado izquierdo Como pueden ver Del lado izquierdo Tenemos lo que es la energía Y poco a poco Va bajando ¿Vale? Y tenemos que ir Ya sea bien Comiendo precisamente Lo que es los cocos Y las manzanas Y las manzanas O no sé Que chingado sea esto A huevo Dice Usa una hacha O dale patada O sea que con el puño No funciona Oh son jitomates Son jitomates A ver Quiero cambiar el botón De inventario Para no estar yendo Hasta la I ¿Vale? El inventario Déjenme ver si puedo poner No No puedo ponerlo Maldita sea Este A ver ¿Tenemos la letra F? ¿Tenemos letra F señores? Parece que no No tenemos la letra F Ok perfecto Entonces que el inventario Que el inventario Sea con la letra F Para no estar yendo Hasta allá No mames O sea Vamos a ir acá Mira ahí está Tenemos lo que son manzanas Tenemos una fresa Oh si era manzana No jitomate Pues que manzana Parece jitomate La manzana Parece que no podemos Órale perro Parece que no podemos Eh Órale Jejeje Minche patadón Allá al conejo Jejeje Ah huevo We No mames We Vale Perfecto Vale Ok Minche patadón Allá al conejo Órale perro Jejeje Vale La verdad es que Pues bueno O sea los gráficos También así como que Todos son muy impresionantes Y es por eso que pesa Muy poco lo que es el juego Porque realmente Los gráficos no son Muy impresionantes Que digamos Pero estoy 100% seguro Que vamos a pasar un buen rato Así de que Pues bueno Ya sabes que si quieres Que sigas subiendo Este tipo de gameplays Pues bueno Ya sabes Confí A reventar el maldito Botón de likes Chicos A reventar el maldito Botón de likes Vale Para que yo pueda Seguir subiendo Oh mira Tenemos un poco aquí Para que yo pueda Seguir subiendo Este tipo de gameplays Muy bien Vale Ya tenemos ahí Ya recogimos Tenemos acá Lo que son las Oh no mames Ok vale Perfecto Acá de este lado Muy bien Muy bien Señores Muy bien Excelente Vale Tenemos aquí Lo que es Guijarro Ok Acá de este lado Tenemos lo que es El palo Acá vamos a recoger Lo que es El trigo Vale Cogemos lo que es El trigo Ok perfecto Vale Otro más Oh que por cierto Déjenme les digo Que por cierto Ahí en las misiones Tenemos lo que son Misiones Pero en la cuestión Es de que todavía No sé Donde A ese rato me había salido A fabricar No es mapa Fabricar Construir Característica Aquí está Mira es con la Q Misiones Vale Y le ponemos aquí Donde dice listado Pero bueno Primero Primeros pasos Ok Dice mira a tu alrededor Ok Necesitamos Ya tenemos lo que son El guijarro Y necesitamos lo que son Hojas de palma Entonces nos dice aquí Que las hojas de palma Pueden caer de las palmeras Oh O sea O sea Ok 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 Why you say Why you say Men Why you say Men Vale vale Pues es que no me dijeron Es que Ay wey No mames No me Eh Guardando partida Ok excelente Tiene guardado automático Y eso me parece Super genial Vale le damos acá Wey Vale acá Este Ay wey Tenemos más Vale Mientras no nos salgan Mientras no nos salga Una pinche momia O un pedo Así wey No hay pedo Bueno obviamente Yo sé que no hay Pinches momias aquí No wey Pero Mientras no nos salga Algo Algo extraño Wey Pues no hay pedo Mientras no nos salga Algo extraño Pues no hay tanto pedo Ok ya está amaneciendo What the fuck Amanece demasiado rápido Y eso está Eso está super genial Señores Eso está super genial Ok Vamos a darle aquí Wey Ahí está wey Vale Oh wey Pero es que no mames Ok A ver a ver a ver Una pinche patada Dice Ah ok ok Aquí está Aquí está Aquí está Wey Hoja de palmera Wey Genial Oh una banana Wey No mames Una banana Vale Otra pinche patada Otra banana Perfecto Vale Y Órale Con click derecho Tenemos ahí Otra banana Con X Para recogerla Otra pinche Ahí está Ahí está wey Ya tenemos lo que son Las dos palmeras De efecto Misión completada Primeros pasos Tienes nuevas misiones Vale Vamos a ver Que nuevas misiones Tenemos Eh Dice Fabricar una cuerda Puedes fabricar Un montón de cosas útiles A partir de los recursos Que encuentres Fabrica Artic Fabricar artículos Wey Ok Una cuerda Pero y como fabrico Lo que es la maldita cuerda Que necesito Abre la ventana De personaje Hotkey Ok Hotkey Hotkey Me suena como que A unos hotkeys Con lechera Papu Con la letra F Seleccionar fabricar Luego presiona receta Y también puedes usar El atajo C Oh Consejo Puedes pasar objetos Del inventario A tu mano Uno a uno Pulsando el botón Derecho Del ratón Ok Entonces Pues bueno Vamos a quitar esto Le damos F No es cierto Vamos a darle con C Vale Y necesitamos Oh Necesitamos las dos hojas Que nos estaban pidiendo Perfecto Necesitamos herramientas Recuerda Ok Tenemos guajirro Ah no perdón Guijarro Vale Y cualquier cuchillo Wey No mames wey ¿Y como fabrico El maldito cuchillo wey? El cuchillo Necesitamos la Ok vale Jejejeje Ok bueno Vamos a darle aquí Donde dice fabricar wey Vamos a darle primero Fabricar la cuerda Y Ok Vale Seleccionar Seleccionar herramienta Tiempo de fabricación Con las herramientas Seleccionadas Cuatro segundos Ok Uno, ah ok vale Ok Acá de este lado nos aparece, excelente Señores, excelente, ok Cuerda, fabrico una cuerda, tienen nuevas misiones Ok, ahora necesitamos fabricar lo que es El cuchillo, seleccionar Ah, es que no tenemos Oh, necesitamos más cuerda Ok, vale, necesitamos más cuerda Seleccionar, que Otras dos hojas, vale, pues vamos Bueno, perfecto, pues vamos por las, vamos por más Hojas, que supuestamente las hojas Caen de las palmeras, entonces bueno, necesitamos Otras dos hojas, vale Ya tenemos una aquí, necesitamos Otra hoja Dije que otra hoja Maldito, ahí está, ahí está Perfecto, ahí tenemos lo que es la hoja Y vamos de nuevo a lo que es fabricar La cuerda, le vamos a dar aquí, seleccionar Perfecto, y le ponemos ahí Ya estamos, eh, excelente Señores, ya tenemos lo que son las dos cuerdas Y ahora si podemos fabricar Lo que es el cuchillo, que Recursos insuficientes Pero wey, tengo dos cuerdas ¿O no tengo dos cuerdas? Ah, ok, 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 ok Es que no las he tomado, wey Ok, tomar todo, vale, perfecto Ahora sí, wey Vale, ahora sí tenemos, perfecto Un cuchillo, perfecto Oh, wey, y mientras se crea Pues obviamente, mientras se crea Si quito la F A ver, vamos, ahorita voy a agarrar esto Vamos, y si quito la F Ah, ok, oh, genial, genial, wey Muy bien, muy bien, muy bien Esto me agrada, eh Esto me agrada, me agrada bastante Vale, tomamos X Palo, más palo Ok, eh, vale, perfecto Hoja de palma Sí, hoja de palma Necesitamos hoja de palma Acá hay más guijarro, wey Eh, otro coco Creo que por ahí andaba Oh, café ¿En serio? Café Wow No mames, wey Café, wey Y obviamente Tenemos aquí lo que es el trigo Hay cosas que no podemos tomar con la X Y tenemos que darle lo que es el click Para poder agarrarlas En fin Vale Pues bueno Ya tenemos ahí Ya fabricamos Ok, vamos Primeramente Vamos a lo que es Eh, fabrica una hoguera Eh, dice Ok, ok, ok Para seleccionar la lista de construcciones Abre la ventana Ok Los palos pueden quedar de algunos Ok, vale Perfecto Vamos a ver Eh, donde está, wey ¿Dónde está lo de la...? ¿Dónde está la hoguera, no mames? Ay, a ver No mames A ver Fabricar una hoguera Construcciones Abre ventana de personaje F Y luego construcciones Ok, a ver F Ah, con... Ok Construcción Ah, no mames Ok, pero bueno A ver Se pone que es aquí Ah, es esto de construir, wey Edificio Construcciones Vale Hoguera Y para la hoguera Necesitamos palo Ya lo tenemos Y... Azul encendida O cualquier Lasca de gema Tenemos gema Que supuestamente Supuestamente Esta es una Lasca Ah, no Esta es lasca de rubí, wey A ver, vamos a ver, wey Seleccionar Oh, no mames Wow Selecciona un lugar Girar Ok Y como dice Puedes girar el objeto Usando la... La rueda Ok, vale, vale La rueda Ok, la rueda La verdad me puede rotar al personaje Con la tecla Space Oh, o sea que le aprieto Le aprieto lo que es la... La barra de espacio Apretamos la barra de espacio Y me puedo yo mover Ahora bien, obviamente Tendremos que dejar apretada La barra de espacio Y nos podemos mover Si le suelto la barra de espacio Ya no nos podemos mover Y nada más podemos moverlo Que es donde queremos Oh, no mames Vale Y... Pues bueno Pero es que la verdad No hay cazado nada Ok A ver, vamos a ver, güey Dice que tenemos que fabricar Lo que es la pinche hoguera, güey Bueno, ok, perfecto Vamos a fabricar Lo que es la pinche hoguera Que es con B Ok, vale Fabricamos Ok, seleccionamos Y ponemos aquí la hoguera La chingada Oh, va Oh, vale, vale, vale Si le aprietas la barra de espacio Si le aprietamos la barra de espacio Muestra ahí lo que tarda todavía Oh, no mames, güey Eso está genial, güey Ya está ahí Oh, dice Misión completa Fabricar una hoguera Tienes nuevas misiones Perfecto Tenemos nuevas misiones Le damos aquí en Q Construir ¿Qué dice? Conseguir nuevo nivel El nuevo nivel dará acceso A nuevas construcciones Nuevas recetas Y hará a tu personaje más fuerte En la ventana de personaje Pulsa características Luego haz clic en el botón Siguiente nivel Y luego en el botón Subir de nivel Ok A ver, vamos a darle entonces Con F Fabricar ¿Dónde está mi personaje, güey? Enciclopedia Misiones Ah, características Ok Siguiente nivel Las siguientes misiones Deben de ser Complegan Con Gema Primero Ok Primeros pasos Fabrica Ok, vale Perfecto Yo creo que ya tenemos todo ¿No? Vamos a ver Conseguir Oh, genial Le dará buenas Nivel 2 Misión completada Tienes nuevas misiones Perfecto Bueno Vamos a quitar todo esto Y pues La verdad es que Ya después A ver, vamos a ver, güey La verdad es que está genial, güey El juego está genial, güey La verdad es que te lo tienes bastante Y eso está súper genial, señores Vamos a ver Tengo ganas de tragar Un banano, güey A ver, vamos a darle clic Ah, no, 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 no Oh, con clic izquierdo Tomamos todo Y con clic derecho Tomamos una porción, güey Nada más O sea, una unidad, güey Ok Y luego ¿Esto qué es, güey? Toma todo alrededor, güey Cosecha todo alrededor Y ordena artículos en el inventario Vale, pues ahí le damos a ordenar, güey Para que se junte todo Perfecto Semillas de café Ok, vale Perfecto Pues creo que por el momento No necesitamos así como que Eh, grandes cosas Vale, por el momento No necesitamos lo que son grandes cosas Pero, pues bueno Igual y de alguna manera Nos pueden funcionar Eh, realmente me gustaría A ver, a ver Supuestamente Si vamos aquí al inventario Eh, ponemos Podemos agarrar y poner Cuchillo Sombrero Arma Arma Aquí la podemos poner Perfecto Botas Guantes Munición Arma Amuletos Ok, a ver Vamos a tomar aquí Usar Ah, ok Ok, ok Perfecto, güey Con clic Con clic izquierdo Más bien, con clic derecho Tomamos una unidad Y con clic derecho La soltamos aquí Y se la come, güey Ok, perfecto Eso está genial Le vamos a dar aquí Y ordenar, güey Para cubrir los espacios Y oh, oh Y ahora nos está lloviendo En serio No me había dado cuenta Que nos está lloviendo, carnal Ok, con clic Y con clic izquierdo Podemos agarrar Nani ¿Qué fue eso? Oh, oh, oh Yusei Y un trueno Un trueno Relampa, amigos Relampa, amigos A huevo Cuando escuches un trueno No Voy con tu relampa, amigo Y canta esta canción Fucking trueno Fucking trueno A mí no vas a espantar Porque de seguro Fue que Dios echó un pedo Un pedo así De ese a la canción No, güey Del oso Teddy, güey La verdad es que Me gustaba mucho esa canción, güey La verdad, güey Pero bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es El gameplay por el día de hoy, chicos Y pues bueno Guardando partida Excelente, güey Pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Del día de hoy, chicos Y bueno, ya saben Que si les ha gustado Y si quieren que siga subiendo Este tipo de gameplay Ya sea bien que Bueno, que tengan recursos Para todas las máquinas Pues bueno Para todas las computadoras Perdón Pues bueno, ya saben Hay que reventar Lo que es el botón a like Que ya saben que ayuda bastante Y pues bueno Si te suscribes al canal Y activas la campanita Me estarías ayudando bastante Y no nada más a mí Sino que también a ti Te estarían llegando Las notificaciones Cada vez que suba Un gameplay de pocos requisitos Para que tú también Las puedas jugar En tu super máquina O ya sea bien En tu laptop ¿Vale? O si no es que hasta también En tu super netbook A huevo, güey La computadora del gobierno No manches Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos Si me ayudas compartiéndolo Ya sabes Que ayuda bastante Dejen tragos alibach ¿Qué? Porque ya saben Que soy medio baboso Y se me junta la baba Se me junta la baba Compadre Se me junta la baba Entonces pues bueno Si me ayudas compartiéndolo Ya sabes que ayuda bastante también Y pues bueno Eso sería como un plus Compartirlo con todos tus amigos Que no tienen una PC Así que digas Uy no mames, güey Acaso pues mamalona Y pues bueno Tengan que jugar Este tipo de videojuegos Pero la verdad es que Son videojuegos Que puedes pasar Un buen rato, señores Así de que Pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pinche nalga derecha Yo soy el Chavi Y hasta la próxima ¿Cómo ven? Claro que no se me olvidó Aquí está el pinche beso En su pinche nalga derecha Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que siempre me andan apoyando Con todos los gameplays Hasta la próxima chicos Bye bye Chau